A corto plazo que tenemos y nos estamos preparando para eso. Vamos a tratar de dar todo lo mejor para poder seguir trascendiendo y seguir haciendo historia, que es lo que queremos hacer. En lo personal, ¿cómo estás también asumiendo el reto? No, me siento bien. Estos días acá en la selección me he estado preparando mucho. Ahora ya son los últimos detalles para el partido ahora contra Colombia. Espero seguir dando lo que he venido haciendo y la verdad que es muy comprometido con dar lo mejor y entregarme al máximo.